Son la puerta de entrada a los servicios sociales de nuestra ciudad. Se crean con motivo de la Ley de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y a la vez están también cofinanciados por ella. En cada CES hay dos trabajadores sociales, un animador comunitario. A raíz de la aprobación de la Ley de Dependencia, año 2006, se duplica el número de trabajadores sociales porque son los encargados en Castilla y León de hacer las valoraciones de la dependencia. Entonces fue un momento de aumento de trabajo muy grande y la Junta reforzó ahí esa figura profesional. La primera función y más importante para mí también es la acogida, el poder generar una buena relación, una buena alianza con los usuarios con los que trabajamos. El que vengan aquí se sientan a gusto, se sientan cómodos. Informamos, asesoramos y orientamos en función de la situación familiar o personal, de la persona, cuál puede ser el recurso más idóneo, más interesante en cada momento. Para hablar de lo que es la función del animador comunitario tendríamos que contextualizarlo en lo que es la dinámica de los centros cívicos, de lo que son los centros de acción social, es decir, equipamientos municipales de proximidad. Los centros de acción social, es decir, equipamientos municipales de proximidad. Los centros de acción social, CEAS, están dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de todos los ciudadanos y de todos los colectivos, sin distinción. Son servicios públicos cofinanciados por la Junta de Castilla y León y en nuestra ciudad contamos con un total de nueve. Desde cada CEAS se atiende a las personas empadronadas en las zonas de acción social de referencia. Estos centros de acción social son un elemento clave del sistema y actúan como puerta de entrada al mismo. Los centros de acción social que el Ayuntamiento de Burgos tiene a disposición de toda su ciudadanía son la puerta de entrada a los servicios sociales de nuestra ciudad. Se crean con motivo de la Ley de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y a la vez están también cofinanciados por ella. Tenemos nueve centros repartidos por todas las zonas de Burgos y que dan lugar a acoger en ellos a todo tipo de ciudadanos y a todo tipo de colectivo. Están totalmente abiertos a la ciudadanía, son espacios de relación, en ellos se fomenta la participación ciudadana y se proporcionan los recursos de acción social básica. Tenemos que pensar que cualquier ciudadano, ante cualquier necesidad y de cualquier tipo, tiene siempre una puerta abierta, que es el centro de acción social al que pertenece en donde vive, que le van a atender, le van a recoger, le van a derivar al servicio que tenga necesidad y que lo que van a tratar lógicamente es que tenga la calidad de vida mejor y necesaria para él y su familia. Y nos recibe en la sede de Asuntos Sociales la técnica de sección de Asuntos Sociales de los CEAS. Hay alguien que coordina y que estupendamente sabe la labor que estos centros realizan en determinados centros típicos y ella nos lo va a contar también, que están a veces incluidos en estos centros típicos, una de las preguntas que nos hacen a menudo, ¿dónde están los centros CEAS? ¿Tienes un plano estupendo, Adela Ortiz? Sí, lo podemos ver en la pared, y os indico dónde están y qué son, básicamente los principales rangos de a quién están dirigidos, los principales objetivos que tienen estos centros de acción social tan importantes en una ciudad como Burgos, pero qué mejor que entrar aquí en tu despecho, en tu pequeño lugar donde trabajas y poder ver un poco la distribución. Nos contaba Ana Lopidana que están, por ley, cada 20.000 habitantes, pero en una ciudad como Burgos que no llega a los 180.000, nos encontramos con un espacio CEAS que puede ser independiente o puede estar integrado en un centro cívico. Cuéntanos un poquito de la... Muy bien, pues los centros de acción social son los equipamientos desde donde se prestan los servicios sociales de base, generalistas, de atención primaria. Ya ha dicho antes la concejala que actúan como puerta de entrada en el sistema de servicios sociales. Tenemos nueve centros, no empezamos con nueve, empezamos con siete en los orígenes, año 90, pero por población y por seguir la indicación y la recomendación que ya daba la ley, pasamos en el año 2005 de siete a nueve. El CEAS Centro lo tenemos situado en la Plaza de los Vadillos, el CEAS II Centro Arlanzón lo tenemos situado en la calle Felipe de Abajo, pero muy próximamente van a pasarse a ubicar los dos en el futuro centro cívico de San Juan, a corto plazo. El CEAS III está en el barrio de San Pedro de la Fuente, un edificio íntegro dedicado al CEAS. El CEAS IV está en San Pedro y San Felices y San Julián, ubicados los dos en el centro cívico de San Agustín. El CEAS VI Capiscol y VII Gamonal Antigua están ubicados en el centro cívico de Capiscol, antiguo Campofrío. El CEAS VIII en el nuevo centro cívico, el último que se inauguró en Gamonal Norte. Y el CEAS IX en el primer centro cívico que se hizo en la ciudad, que es el centro cívico de Río Vena. El paso de ubicación de los CEAS a los entornos de centros cívicos ha servido para enriquecer mucho los programas y para poder ofrecer más prestaciones al ciudadano. No quiero decir que en San Pedro de la Fuente no se estén prestando esos servicios de base, pero digamos que se enriquece al estar en ese entorno que te da más posibilidades y más juego. Los servicios sociales de base, en general cuando hablamos de servicios sociales se están hablando de centros, de recursos, de prestaciones dedicados a la prevención y al tratamiento de la exclusión social, fundamentalmente, pero también a facilitar la convivencia, la participación, como ha dicho la profesora, y la convivencia en los entornos familiares, en el entorno social, el alojamiento alternativo cuando alguien tiene que salir de su domicilio. Entonces, digamos, como misión genérica de los servicios sociales es esa. Los específicos van a toda la población, el carácter de universalidad que decíamos, y los generalistas a toda la población y los específicos ya sectores concretos. Pueden ser servicios sociales para personas con discapacidad, para personas mayores, para personas con problemas de toxicomanías, etc. En cada CEAS hay dos trabajadores sociales y un animador comunitario. Trabajadores generalistas cuya función principal es informar, orientar y derivar. Bueno, en los CEAS, además de los profesionales generalistas de los que hemos hablado, trabajadores sociales y animadores comunitarios, en cada CEAS hay dos trabajadores sociales y un animador comunitario. A raíz de la aprobación de la ley de dependencia, año 2006, se duplica el número de trabajadores sociales porque son los encargados en Castilla y León de hacer las valoraciones de la dependencia. Entonces, fue un momento de aumento de trabajo muy grande y la Junta reforzó ahí esa figura profesional. Además de esos profesionales generalistas, hay equipos interdisciplinares de apoyo. Los equipos de apoyo a la familia son tres, psicólogas, educadoras familiares, los equipos de promoción de la autonomía personal, también psicólogos, terapeuta ocupacional, educador social, trabajo social, para personas con situación de minusvalía o enfermedad mental. Equipos también de trabajo para personas en exclusión o en riesgo para su inserción laboral. Están en las oficinas de empleo del ayuntamiento, en Capiscol, profesionales que también apoyan a los CEAS en esas tareas. Y después, en cada centro cívico, en cada CEAS, monitores y educadores que desarrollan todo tipo de actividades de las que ya veréis se desarrollan en los centros cívicos. María Jesús es trabajadora social en el CEAS 5, San Julián. Trabajo que define de una forma poética y resume en una frase. Acompañar a las personas en sus procesos de vida. Pasamos por diferentes etapas a lo largo de la vida en las que necesitamos diferentes apoyos, asesoramientos, información, orientación, y nosotros acompañamos un poco en esos procesos. La primera función y más importante para mí también es la acogida, el poder generar una buena relación, una buena alianza con los usuarios con los que trabajamos. El que vengan aquí se sientan a gusto, se sientan cómodos, porque trabajamos con todo tipo de realidades que pueden ser muy normales en el día a día, como puede ser que una persona mayor necesite un servicio de ayuda a domicilio para que se le vayan a atender, pero también trabajamos con situaciones muy difíciles, como personas que pueden tener una pérdida y pasar por una situación de duelo, familias que pueden estar en una situación de desestructuración familiar, problemas de alcohol, de drogas. Entonces, para que se abran a nosotros y poder trabajar bien todas esas situaciones, necesitamos generar una buena relación con el usuario. Tenemos también como función, una de las funciones principales de los trabajadores sociales, es la información, la orientación y la derivación a otros recursos. Tenemos una función muy importante de coordinación con otras administraciones públicas, con otros servicios y con ONGs. Principalmente nos coordinamos muy estrechamente con sanidad y con educación, por las situaciones y por el trabajo que hacemos. Pero también nos coordinamos con muchas ONGs como Burgos Acoge, como Cruz Roja, como Caritas, que también trabajan en servicios sociales de nivel privado, pero que trabajan con muchos casos y realidades de las que trabajamos aquí y hay que coordinar para no duplicar funciones y para trabajar todas las entidades en la misma dirección con una misma familia. Además de estas funciones, el trabajador social opera como gestor de los recursos, aplicando la legislación establecida. Y gestionamos en base a esa normativa que se ha generado a la hora de conceder una ayuda económica o a la hora de conceder un número de horas de servicio de ayuda a domicilio. No depende de nuestra voluntad, sino de lo que la normativa establece para trabajar además algo muy importante de forma igual con todos los usuarios y con todas las personas que acceden a los servicios sociales. Otra función que tenemos es capacitar a las personas en aquellos que pueden aprender. A veces tenemos limitaciones todos los seres humanos. En la familia no nacemos sabiendo cómo educar a los hijos y hay familias que vienen ante problemas puntuales de cómo orientar a un hijo adolescente en una adolescencia un poco difícil. Además de detectar carencias, otra de sus funciones es ampliar la visión de los demandantes, destacando los recursos que sí que tienen, sin ser en muchas ocasiones conscientes de ello. A veces no somos conscientes de toda la resiliencia y las capacidades que sí que tenemos cada uno como ser humano para afrontar las situaciones de la vida. Entonces, desde los servicios sociales básicos trabajamos también para que la gente vea esos recursos que sí que tiene y que pueda sacarlos adelante para que salga de las situaciones de dificultad que tiene. Demasiada burocratización, falta de tiempo o reducción de los recursos son algunos de los hándicaps que actualmente inciden sobre el desarrollo laboral del trabajador social. Hay a veces demasiado trámite administrativo para gestionar todos estos recursos y nos falta tiempo, tiempo de dedicación directa a las unidades familiares, a las personas. Tiempo para hacer más entrevistas, porque hay que rellenar solicitudes, hay que presentar documentaciones y todo eso a veces hace que el trabajo sea un poco burocrático. Entonces yo creo que eso es una cosa que habría que volver a retomar, el trabajo social más de intervención, más de atención directa con las personas. En cuanto a tareas, yo creo que no ha variado, simplemente varía, como varían los recursos, varía la gestión que hacemos de esos recursos, pero lo que es la base del trabajo social sigue siendo la misma. Quiere decir que nosotros seguimos informando, orientando y derivando, seguimos tratando de que las personas eso sean y reforzar todas las capacidades que tienen para que las saquen adelante y puedan salir de sus situaciones, devolver a la gente su responsabilidad también, porque a veces tenemos problemas que no son muy duros y decimos, mira a ver si tú me lo solucionas. Es tu vida, es tu proceso de vida, yo te voy a acompañar y te voy a decir qué recursos tienes. Trabajadores sociales que acompañan y mejoran los procesos de vida de los solicitantes y que lo hacen a través de programas universales y también específicos. Se me ocurre empezar por una que tiene bastante éxito y bastante conocida, como es la de la dependencia. La de la dependencia lo que viene a hacer es, viene a ordenar toda la mayor parte de las prestaciones y servicios que van dirigidos a aquellas personas con necesidades, las actividades básicas de su vida diaria. Viene a completar esto y viene a ofrecer respuestas a estas necesidades familiares y personales. En la de la dependencia, aunque la gente piensa que solo son prestaciones económicas, ese no es el grueso de la de la dependencia. El grueso de la de la dependencia son los servicios que vienen desarrollados en la misma, que ya existían previamente, pero de alguna manera son ampliados las intensidades de los mismos. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, muy conocido entre la tercera edad, entre los mayores, aunque también puede ir dirigido a familias numerosas y a discapacitados, no solo va dirigido a personas de edad mayores. También, otro servicio muy conocido es el servicio de teleasistencia, que es un servicio de alarma que sobre todo disponen las personas mayores. Las personas que necesitan apoyo en las salidades diarias pueden atenderse en su domicilio, con ayuda a domicilio y la asistencia, también pueden necesitar ser atendidas fuera. ¿Fuera de domicilio? Para eso están los recursos que tenemos en los centros de día y las residencias. Nosotros hacemos la valoración de esto, informamos, asesoramos y orientamos, en función de la situación familiar o personal de la persona, cuál puede ser el recurso más idóneo, más interesante en cada momento, porque la situación personal puede variar. Contamos también con un programa muy importante, que es la renta garantizada de ciudadanía. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho reconocido en el estatuto de nuestra región y así también lo tienen en otros territorios, en toda Europa, en otros territorios regionales de toda Europa existe algo similar, no exactamente igual. Se asemeja a lo que vienen a ser las rentas básicas, que es un concepto muy interesante, que habla de que todas las personas, por el hecho de ser ciudadanos, tienen derecho a que sus necesidades básicas de alimentación, de subsistencia y de vivienda, queden satisfechas. Esa es la base. De alguna manera aquí se ha organizado algo similar y la renta garantizada de ciudadanía viene a solventar situaciones de carencia. La renta garantizada de ciudadanía solventa carencias básicas y evita situaciones anómicas como la mendicidad, la delincuencia o la marginalización. Otras intervenciones son los programas de apoyo a las familias. Nosotros tenemos nuestros especialistas. Nuestro especialista es el PAF, el equipo de familias. Nosotros somos los que de alguna manera recibimos a toda la población, tenemos capacidad para valorar, evaluar, tal, vemos un poco las necesidades que puede haber. Y en situaciones en las que detectamos o las propias familias nos manifiestan sus incapacidades. Normalmente se suele hacer con concurso a las propias familias que lo ven positivo, lo ven interesadas. En los casos en los que no es así, en los que las familias no ven la necesidad y nosotros creemos que hay un interés del menor más importante, puede ser obligado por la administración. O sea, que lo llamaríamos PIF, plan de intervención. Es como un poco un grado mayor. Y el equipo sí es el mismo. Lo que pasa es que la actuación es distinta. Una es con colaboración y la otra, de alguna manera, es la administración la que dice no, perdona. En esta familia es necesario que haya una serie de mejorías porque le hemos detado carencias importantes para el desarrollo de los menores. En situaciones muy complejas, trabaja el EPAP, programa destinado a la promoción de la autonomía personal, haciendo una labor profundamente educativa. Otra de las actuaciones está dirigida a los inmigrantes. Realizan un programa orientado a su reagrupamiento y arraigo. Específicamente con la población llegada a España en los últimos años inmigrantes, tenemos dos actuaciones. Por un lado, valoramos la idoneidad de los domicilios para el reunimiento familiar de los extranjeros inmigrantes. Y en segundo lugar, también estamos obligados a hacer un informe de arraigo a la subdelegación de gobierno valorando el realizamiento de estas personas en el contexto, en la ciudad, en Burgos. Esto lo hacemos en colaboración con la subdelegación de gobierno. Y nuestros informes, de alguna manera, son tenidos en cuenta por ellos. También tenemos que hablar del programa de inserción laboral. Tenemos un programa propio en el ayuntamiento, un servicio municipal de empleo, con el cual nos basamos para apoyarnos nosotros en los procesos que tenemos de inserción. Está esto muy relacionado con los... Lo tenemos sobre todo para las personas que tienen renta garantizada, porque no nos da capacidad para más. En un momento dado tuvimos un apoyo del programa Urban, que lo utilizamos para más personas. Esto lo hemos perdido. Solo tenemos muy poco personal en este sentido. Y tenemos los recursos muy restringidos. Entonces, lo utilizamos para las personas que tienen renta garantizada de ciudadanía, que les derivamos a este programa de orientación laboral. Y que esto nos fortalece y nos ayuda a continuar los procesos de inserción, sobre todo en el ámbito laboral. Que no es el único, pero sí que es muy importante a la hora de la inserción social. Y nos falta el tema de las prestaciones y ayudas económicas. Las prestaciones económicas han existido durante muchos años en los servicios sociales. Y últimamente la Junta lo que ha tratado es de poner un poco de orden en la cuestión y homogenizar lo que pasa en todas las corporaciones locales de Castilla y León. La Junta en marzo del 2013 sacó un decreto en el cual regulaba esto y ampliaba las posibilidades, correspondiendo un poco a la situación de la crisis. Y nosotros gestionamos ayudas económicas a personas individuales y a familias, pero siempre marcándolas dentro de un proceso de intervención. Procuramos que esto no sean ayudas puntuales, así como paracaídas, sino que de alguna manera tengan un sentido en una intervención, en un proceso de una familia o de una persona. Y es lo que procuramos. Y la demanda ahora ha sido, en estos últimos años, ha crecido de forma geométrica. Ha sido brutal, así decirlo. Y las situaciones se han complicado muchísimo. Programar actividades de acuerdo a necesidades y objetivos de la población para mejorar la vida de los vecinos de un barrio es uno de los principales objetivos del animador comunitario. Cada uno de los nueve centros de acción social de nuestra ciudad cuenta con una figura como esta. Para hablar de lo que es la función del animador comunitario tendríamos que contextualizarlo en lo que es la dinámica de los centros cívicos, de lo que son los centros de acción social, es decir, equipamientos municipales de proximidad. En ese sentido, el objetivo más relevante de un centro de proximidad es el de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la participación en actividades. De esas actividades, de esos programas, precisamente en los que participa la ciudadanía, los vecinos de un determinado barrio, es ahí donde el animador ejerce esa labor, esa función más relevante, digamos, que es la de programar esas actividades de acuerdo a necesidades de la población, de acuerdo a cuáles son los objetivos, según qué destinatarios estemos hablando. Existen una serie de programas básicos dentro de lo que es la función de promoción social, función relevante en el programa de animación comunitaria. Hay diferentes tipos, como el especializado en el complemento del sistema educativo. También existen diferentes programas orientados a los adultos. Por un lado tenemos lo que es el desarrollo de la parte más psicológica, es decir, son aspectos de carácter psicológico que tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos en momentos de crisis sociales, en momentos de crisis familiar o personal, y hay para ello una serie de actividades, como pueda ser la risoterapia, como pueda ser desarrollo personal. Está muy en boca todas las actividades de memoria, de entrenamiento de la memoria, para colectivos que acuden a los centros de proximidad. Luego, además, hay un bloque muy relevante de promoción sociocultural, donde uno de los principales objetivos es el acceso a la cultura, y nosotros lo realizamos, lo programamos a través de numerosas actividades. Por ejemplo, tenemos todas aquellas que te acercan de algún modo al conocimiento de actividades de cultura general, historia del arte... Por ejemplo, otro componente importante es intentar prevenir la exclusión social a través del acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, existen diferencias sociales importantes entre quién puede o quién no puede acceder a la información. En ese sentido, hacemos una programación muy amplia de acceso a las nuevas tecnologías, programando cursos de Internet, informática, etc. Hay otro también básico de acceso a los idiomas, de formación. Evidentemente, nunca competimos con las enseñanzas oficiales, sino que es un... Digamos que el tratamiento que aquí hacemos es de un modo preventivo, de un modo básico. Entonces, ese es un poco nuestro principal fundamento. Además de que tenemos muy en cuenta en todas las actividades que se desarrollan el componente relacional, el componente de estar en grupo, de estar en unión, fomentando una serie de objetivos básicos, como puede ser la cooperación entre las personas, como puede ser la ayuda mutua. Hay personas que, por lo que sea, en circunstancias, todos podemos padecer determinados problemas de repente, ¿no? Quiere decir, la muerte de un ser querido, por ejemplo, la enfermedad, la situación de dependencia que puede originar un familiar mayor, etc. Entonces, de algún modo, los centros de proximidad se constituyen como lugares de encuentro, como lugares de socialización, de creación de grupos, a través de las actividades que programamos, bueno, de algún modo, se consigue establecer grupos de ayuda, de un compromiso, una cooperación, etc. Estos centros de proximidad son lugares para relacionarse donde se programan actividades con gran demanda, como el desarrollo de hábitos saludables o la participación en actividades artísticas. Hay un programa muy interesante de promoción de lo que son los hábitos saludables. Bueno, ahora mismo, en la sociedad actual, es de gran importancia todo lo que tiene relación con el deporte y el cuidado de uno mismo. En este sentido, pues, hay una preocupación no solamente por el aspecto físico, sino también por el cuidado de hábitos saludables. Es una, digamos, de los bloques temáticos que programamos y que tienen una mayor relevancia. De hecho, prácticamente, todos los centros cívicos tienen unas altas cuotas de descripción en estas temáticas, ¿no? Y, bueno, pues, se programan diversas actividades, como pueda ser yoga, como pueda ser pilates, como pueda ser bailes de salón, etc., que tienen muchísima demanda de la población. Y dentro de lo que es lo de adultos, también, para finalizar este bloque de adultos, sería todo el tema de lo que es la ocupación, el aspecto más ocupacional, es decir, la práctica artística, ¿no? Que es un poco como empezaron los centros de acción social, es decir, fundamentalmente, las actividades, los talleres que se creaban, pues, había personas que acudían a ellos en torno a la realización de una actividad como pintura, de una actividad como manualidades. Programas para la población infantil, también para el público adulto, y actividades específicas para los mayores de 85 años. Precisamente, en concreto, en este centro, el centro cívico de Capiscol, al que habéis acudido, pues, tiene unas características especiales que lo diferencian, de algún modo, de otros centros, y tiene un programa dirigido a los mayores de 85 años, es decir, personas que vienen aquí a sala de encuentro y que tienen, pues, grandes limitaciones en la funcionalidad, y, bueno, pues, hay una programación amplia para ellos en lo que ellos realmente pueden hacer. La universalidad y la proximidad al ciudadano son los principales rasgos de estos centros de acción social que favorecen la participación, permiten el conocimiento, detectan e identifican riesgos y dinamizan estrategias de intervención y prevención en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!